¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los tiempos perfectos? ¿Existen los tiempos perfectos? Nos encantaría, ¿verdad? Estar en el lugar adecuado, a la hora adecuada, con las personas adecuadas. Vivir momentos maravillosos y perfectos. Siempre buscamos en medio de todo lo que tenemos que hacer, hacer nuestra voluntad. Nos gusta ser libres y dentro de esa libertad queremos que yo organice mi tiempo, mis pensamientos, mis actividades y siempre busco lo que me gusta y es obvio, es normal. Y cuando uno hace lo que le gusta, pues florece, ¿verdad? Pero dentro de todo eso no siempre surge tan maravillosamente como uno quisiera, porque de eso se trata. Y entonces empieza uno a agotarse, se agotan las fuerzas y después queremos es como escapar de todos esos compliques, como que nos tapamos la cara, bueno, etc. Hacemos una cantidad de cosas que ya se ha crecido tanto que nos sentimos como impotentes. Pero hay un plan que sí es perfecto y hay un plan que está preparado en el tiempo perfecto y lo conocemos, es el plan de Dios. Conocemos los planes que Dios tiene para nosotros que son planes de bien y no de mal, dice la palabra, ¿verdad? Pero para entrar en esos planes perfectos tenemos que quitarnos una cantidad de arandelas que no nos permiten pasar en ese camino angosto porque el camino ancho nos deja pasar hasta donde queramos, pero cuando el camino se ha cerrado, cuando el camino es angosto hay protuberancias, arandelas dentro y fuera de nosotros que al pasar por esa puerta vamos a simularlo de esa manera no pasamos porque tenemos que quitar un poco de cosas, de arandelas, de cargas, no cabemos por ahí y ese es el proceso y entonces ahí es cuando nos rendimos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es ahí donde la voluntad la ponemos en Dios y le entregamos todo porque ya nos cansamos de vivir lo mismo de luchar con nuestras fuerzas y agotarnos y hasta enfermarnos pero hacer la voluntad de Dios es más vida, más tiempo, más alegría más tiempo de gozo, más alegría y bueno, también incluye el tiempo para ir trabajando esos procesos entonces, los tiempos perfectos están en Dios ¿qué significa la frase? los tiempos de Dios son perfectos en esta sociedad moderna pues está marcada por un ritmo de vida muy agitado, muy frenético sería la palabra y a menudo están resultando unos niveles avanzados o aumentados de la ansiedad del estrés, por lo mismo que está surgiendo la modernidad que eso es bueno nada de lo que sucede es malo solo como yo estoy aplicando esa modernidad en mi vida yo puedo decidir y yo puedo escoger, ¿verdad? y en esa constante carrera contra el tiempo es común que estemos buscando respuestas rápidas soluciones inmediatas resultados instantáneos ¿verdad que sí? así nos pasa no queremos pasar esos procesos sino que suceda ya ya quiero terminar con esto ya no quiero más estoy cansado yo lo he dicho alguna vez lo dije ya no quiero más ya estoy agotada cansada con todo esto y entonces él hasta que no experimentó o sea, con la piel con los sentidos la vista el tacto hasta que yo no compruebe que ahí hay un huequito donde yo vi que el entero bueno, un hueco una herida entonces yo no voy a creer y así nos pasa en este mundo tenemos que aprender a creer en lo invisible en lo que se gesta en el ámbito celestial Dios es Espíritu el Espíritu Santo habita en ti y suceden cosas maravillosas extraordinarias cada día en nuestra vida entonces la certeza de lo que se espera ¿qué estás esperando tú? ten la certeza la confianza la suficiente fe para verlo en lo invisible tal vez en el físico las circunstancias no están dadas pero en lo espiritual muy dentro de ti ese llamado ese saber que o tener la confianza de que yo sé que va a suceder y cuando tú te sintonizas en esa frecuencia llamémoslo así suceden las cosas una clara invitación a tener una confianza en el proceso a creer firmemente a mantener la esperanza en los tiempos de incertidumbre es ahí donde se capacita la fe es ahí donde es retada nuestra fe entonces ¿cómo la vamos a ejercitar? si un deportista no se esfuerza no trabaja sus músculos vamos a hablar de un atleta entonces él tiene que coger ese lazo y brincar y fortalecer los músculos hacer el ejercicio que le va a fortalecer para que cuando se enfrente a la prueba está preparado y puede correr y ganar pero si no nos preparamos este mundo es así tenemos que estar preparados aprender a vivir y a tener confianza en los procesos que nos están fortaleciendo para poder enfrentarnos a la prueba y vencer linda palabra de verdad que a mí me conquista mucho todo esto en Mateo en el capítulo 21 en el versículo 22 dice y todo lo que pida es en oración creyendo hago el énfasis tenemos que creer aprendamos a creer todo y hago énfasis en esa palabra también lo que pida es en oración la oración es el diálogo es la presencia es la unidad estar con papá Dios estar entendiendo la palabra pidiendo asistencia del Espíritu Santo eso es cuando yo pido en oración y creo lo que estoy orando creo lo que Dios va a hacer conmigo me dejo llevar por lo que papá tiene en su sabiduría para mí dice creyendo lo recibiréis entonces recibamos porque yo ya me estoy preparando en la oración porque estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios y como sé cuál es la voluntad de Dios pues porque coloca el deseo y si no la conozco pues simplemente ora con fe pídele Señor yo quiero esto lo otro lo que estás anhelando lo que está pasando en tu vida y que se haga tu voluntad y no la mía y el Señor te va a mostrar cuál es su voluntad y no la viene a mostrar es que a veces no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios porque no me gusta que me duela no me gusta que me quiten me mueran el piso y muchas otras cosas que son necesarias para promocionarlos para promocionarlos nos toca esfuerzo como en todo lo que hacemos requiere esfuerzo requiere disciplina requiere entrega si se quiere el galardón entonces vamos a participar activamente vamos a pedir vamos a creer y vamos a recibir Jesucristo es nuestro Maestro Supremo y Él enseñó con su ejemplo con su modelo de vida esas palabras que en los tiempos de Dios son perfectos traje un versículo más en Juan capítulo 7 versículo 6 dice mi tiempo aún no ha llegado Él conoce los tiempos lo decía con todo el conocimiento mi tiempo aún no ha llegado se lo dijo a María a su mamá y se lo decía a sus discípulos todavía no puedo hacer nada mi tiempo aún no ha llegado Él sabía Él conoce conocía en ese momento lo que tenía que hacer y este pasaje nos ilustra esa noción de los tiempos divinos no siempre coinciden con los tiempos humanos a pesar de de esas presiones que tenemos a pesar de todas las expectativas los anhelos los sueños los deseos como nos sucede a nosotros también los vivía Jesús y Jesús vivió su vida de acuerdo al tiempo divino demostrando esa profunda confianza en ese plan divino y es a lo que te estoy invitando confiemos en el plan divino tal vez tenemos que pasar por el túnel pero créeme vamos a pasar eso fue lo que eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos cuando subieron a la barca vamos a pasar al otro lado en el momento de la tormenta ellos no se acordaron que Jesús había dicho vamos a pasar al otro lado o sea no se iban a ahogar no se iban a quedar en medio de esa tormenta pero hay que pasar la tormenta que hizo Jesús se recostó cansado se durmió porque él sabía que iban a pasar al otro lado Jesús sabía que ese no era su momento de morir ni de él ni de los discípulos Jesús sabía que tenía que enfrentar la cruz y no era así como iba a morir conocía los tiempos divinos dejémonos llevar por los tiempos divinos entremos en esa relación no nos es dada esa sabiduría porque no sabemos manejarla pero Jesús sí el hijo de Dios enviado a cumplir una misión y conocía los tiempos divinos el plan perfecto de Dios los tiempos perfectos de Dios entonces aprendamos a escuchar porque se nos pasan algunas palabras algunos mensajes Jesús le dijo vamos a pasar al otro lado claro que en medio de la angustia en medio de la prueba pues como que todo se nula y hay una presión y etcétera pero tenemos que mostrar confianza en ese plan divino Dios tiene un plan divino para ti y lo tiene para mí y según la enseñanza de Jesucristo comprender que los tiempos de Dios son perfectos también es aprender a confiar en Dios esta confianza nos da esa sensación de paz si yo confío pues yo entrego mi carga entonces ya no tengo esa carga pesada yo tengo que confiar así sea el momento más demoledor tengo que aprender a confiar porque tengo esa sensación de paz que me permite manejar esos días difíciles con una mayor fuerza con una mayor fortaleza que me da el Espíritu Santo y aquí cabe la palabra de moda la resiliencia que importante ¿verdad? entonces ahora que entendemos lo que significa los tiempos de Dios son perfectos es importante que exploremos cómo podemos creer y cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria esto que se nos está hablando en esos momentos tan difíciles en esos momentos de incertidumbre y ahí es cuando entra la oración ¿no? la oración se convierte en esa calma en ese remanso en nuestro interior yo me desahogo yo vengo al Padre estoy pasando esto estoy atormentado atormentado angustiado mira no no temes por mí está pasando esto y Jesús entra y va a hacer la obra preciosa así es el momento perfecto porque Él conoce los tiempos de Dios y si no en la paciencia esperamos pero vamos a pasar al otro lado vamos a vivir con calma en nuestra mente en nuestro corazón vamos a soltar nuestras ansiedades vamos a abrirnos a confiar en el plan divino que se va a desarrollar justamente en el tiempo perfecto ¿no es maravilloso esto? a mí ya me da confianza y si tenemos que aprender a dosificar esas emociones tenemos que aprender a confiar porque los tiempos de Dios son perfectos nos habla de la paciencia tenemos que relacionar eso con la paciencia y la paciencia cumple un papel fundamental en este proceso vamos a tener vamos a tener la paciencia como una hora completa en cada uno de nosotros y dice Santiago para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa mira que importante si sabemos esperar si aprendemos a creer en el plan divino en los tiempos perfectos no nos va a faltar ninguna cosa vamos a tener todo enorme dice por lo tanto la paciencia debe tener su obra completa muchas veces nosotros no permitimos que se cumpla completa la victoria recibimos pedacitos de victoria por la ansiedad por el afán por la angustia claro que para eso tenemos que ser perfectos y completos sin que nada nos falte pero el complemento y la perfección la tenemos es en Cristo Jesús en el poder y el acompañamiento y el consejo y la sabiduría de su Santo Espíritu termino con Ecclesiastes capítulo 3 versículo 11 no pude dejarlo afuera porque es como la cereza del pastel vamos a culminar diciendo esto en Ecclesiastes capítulo 3 versículo 11 todo lo hizo hermoso en su tiempo tú eres hermoso hermosa y tiene un plan y un precioso plan divino para ti y es hermoso y va a florecer aún más en el tiempo perfecto dice también ha puesto lo eterno en el corazón sabemos que los hijos de Dios tenemos un plan eterno precioso cumplido cumplido un plan que ya cumplió Jesucristo por nosotros y que nosotros estamos pasando en el proceso Dios lo tiene ya orquestado desde el comienzo hasta el fin y es un plan de bien y no de mal maravilloso verdad yo sé que muchos de los que me están escuchando allá están entendiendo se está suavizando su carga aprendamos a descansar a vivir en paz a comprender que esas demoras tienen un final feliz que podemos confiar en Dios que Él está orando detrás de esa escena triste dolorosa con un propósito maravilloso con un propósito perfecto en nuestras vidas entonces siempre iniciemos el día pasemos el resto del día y culminemos el resto del día en oración ejerciendo la paciencia aplicando la confianza que es la misma fe ¿en quién? en la sabiduría divina en descansar porque ahí es donde podemos encontrar ese consuelo esa fortaleza esa certeza de que los tiempos de Dios son moviendo al dicho perfectos que lindo que Dios todo poder que su tiempo perfecto caiga sobre tus circunstancias que dé toda la gracia el favor la presencia misma la ayuda y que te desarrolle paz que te desarrolle fe y confianza en que el plan es perfecto para ti y que todo va a estar bien entonces hay promesas para que logres tu propósito los bendigo y vamos a entrar en ese tiempo de oración voy a pedir para que aprendamos Dios a descansar en el tiempo perfecto tuyo en los planes divinos porque creemos firmemente que no son planes trabajados al descuido son planes que vienen de ti planes de amor planes de esperanza y que nos están formando y que nos están ayudando a cumplir un propósito y que nos están ayudando a crecer y a ser fortalecidos gracias mi señor jesús en este momento de aquellos que estén pasando dificultad que están viendo con sus ojos físicos momentos muy difíciles yo pido por ellos para que no pierdan la fe para que no pierdan la esperanza para que se mantengan firmes para que sepan tomar las decisiones y también sepan esperar gracias señor por tu palabra saber esperar es muy importante sé que muchas veces tenemos que dejar que las cosas fluyan según tu voluntad padre tú eres el señor de los tiempos sabes todo sobre nuestro pasado diriges nuestro presente y a ti te pertenece el futuro perdónanos si no hemos creído si hemos desperdiciado todo el tiempo en cosas sin valor por favor ayúdanos a hacer lo mejor que podamos hacer en el momento correcto en el tiempo correcto para que fluya lo invisible y lo sobrenatural que aprovechemos siempre las oportunidades para glorificarte con nuestra vida con nuestra fe con la paciencia con el cumplir tu voluntad amando y sirviendo con el tiempo que tenemos señor gracias por el tiempo que nos concedes en este día y los planes preciosos divinos maravillosos y completos que tienes para con cada uno de nosotros gracias por esta palabra que nos da esperanza y señor nos comprometemos a confiar en lo invisible en el poder de tu gracia en tu presencia amorosa en medio de nosotros en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús señor nuestro hemos orado amén si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra en desafío medios hemos preparado un tiempo devocional a solas con Jesús de lunes a jueves después de las 7 y 30 de la mañana y los viernes nuestra transmisión en vivo a las 7 y 30 de la mañana